Todo lo que tiene que ver con exploración y producción de litio es de la nación. Es un insumo básico de la industria nuclear y sobre todo se ha vuelto primordial en la producción de baterías de celular, computadoras, autos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Porque no habían visto en Bolivia la dimensión de lo que yo llamé el litio golpe, la dimensión del golpe de estado, que se debió precisamente porque Evo había coqueteado con los chinos y luego se había atrevido a hacer una fábrica de autos eléctricos en Cochabamba. Yo conozco muy bien Bolivia, he ido muchas veces, incluso tengo un libro conjunto con el mismo Evo Morales, tengo que recuerdo sobre qué, pero ahí tenemos un libro, los dos en común, obviamente arriba yo como invitado, etc. Entonces el litio no es cualquier cosa, estamos hablando que ahí se viene el choque de dos gigantes que son China y Estados Unidos. ¿Qué tal amigos y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Oigan, qué buena noticia nos dieron el día de hoy respecto al litio. Hoy estoy grabando en sábado, acaba de pasar la mañanera, probablemente este video se publique después, pero qué contento, no quería pasar, no quería dejar pasar la oportunidad de hacer un video respecto a este tema. Ha sido un tema controversial, ha sido un tema en el que mucho se ha especulado al respecto sobre qué va a pasar con las concesiones que ya había dado el gobierno de Peña Nieto y sobre qué es lo que iba a hacer el gobierno de López Obrador respecto al litio. Pues ya no queda ninguna duda, el litio va a ser para los mexicanos, las concesiones que ya se dieron antes no se podrán revocar, sin embargo se dieron concesiones en cuanto a la exploración y ahora se van a rendir cuentas. Todas aquellas personas que les dieron concesiones o empresas que les dieron concesiones y no han utilizado la facultad de exploración, entonces les serán revocadas, es al menos lo que dice el presidente López Obrador que les va a exigir cuentas y a que no tenga los papelitos en regla, pues los va a correr de nuestro país, al menos ya no podrán extraer el petróleo, que repito, es de los mexicanos. Entonces, vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador. Litio no aplica, vamos nosotros a extraer litio, no aplica en ese caso. Segundo, si se tiene una concesión minera, pero se ha estado nada más especulando, porque no ha habido ni exploración ni explotación, que hay muchísimas así, porque se dedican a especular. A ver, prácticamente le está diciendo, a ver, quien se estuvo haciendo pato con su concesión se va a ir a la fregada, pero vamos a continuar porque él mismo va a terminar la explicación. Ahí disculpen que lo haya interrumpido, pero probablemente hay gente que no se dio cuenta que dijo el presidente esto, así que vamos a reanudar a la explicación del presidente. Y que ahora digan, yo tengo esta concesión y la voy a usar para extraer litio, tampoco. Solo hay, en efecto, ocho que han manifestado tener exploración y querer invertir para extraer litio. Y una de ellas es a la que haces mención, tienen que probar que en efecto tienen trabajos de exploración y tienen capacidad para invertir y extraer litio. Pues ya en otras palabras, dice, papelito habla, si no tienen capacidad de invertir, si no han explorado en este tiempo que han tenido la concesión, pues bye bye, se les va a revocar la concesión. Por su parte, el presidente López Obrador más adelante dice que el litio es de todos los mexicanos y así se va a respetar durante todo este sexenio. Ahí se respeta la concesión por el tiempo que fue otorgado hacia adelante, ya todo lo que tiene que ver con exploración y producción de litio es de la nación, es decir, solo lo va a poder explotar el Estado mexicano. Solo el Estado mexicano va a poder extraer el litio. Únicamente lo que van a hacer los extranjeros va, o las empresas privadas, va a hacer la exploración y quienes acrediten que estuvieron explorando, entonces solo ellos van a poder realizar extracción. Pero por el resto, el Estado mexicano es quien estará llevando a cabo la batuta. Pues además del tema del litio, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto, detalló que pretenden cancelar las sociedades de autoconsumo, lo que implicaría un cambio radical para muchas compañías. Por ejemplo, Walmart, por ejemplo, Bodega Horrera, por ejemplo, Oxxo, todas estas compañías que generaban su propio consumo, pues ahora tendrán que pagarle a la Comisión Federal de Electricidad. Esto es una cara de dos filos. Por supuesto, a quienes tienen su compañía, a los dueños de estas empresas, no van a querer depender de la Comisión Federal de Electricidad y va a haber ahí un choque de intereses. Pero dime, ¿qué es lo que opinas tú al respecto de estas compañías que tienen su propia cadena de suministros? Ahora sí que ellos generan su energía más barata y por lo tanto, pues no le quieren pagar a la Comisión Federal de Electricidad. Pero dime, ¿qué es lo que opinas tú al respecto de este tema? Por su parte, pues vamos a recordar lo que se dijo en algún momento al respecto de Elon Musk, quien señaló que le va a dar golpe de Estado a quien ellos quieran. Bueno, fue el tema porque se dijo durante mucho tiempo que el golpe de Estado que se dio en Bolivia fue debido a el litio. Ya saben que Bolivia tiene grandes cantidades de litio y en Twitter, pues Elon Musk dijo que Estados Unidos va a tirar a cualquier gobierno, sea cual sea el costo, porque ellos quieren el litio, pues prácticamente para todo lo que necesitan construir. Creo que es muy triste que los proyectos de una persona como Elon Musk estén basados en el imperialismo y en la dominación de otras culturas y en la dominación de otros seres humanos. Creo además que no debería de ser posible que una nación venga a llevarse los recursos de otro país, a menos que dejen a cambio una buena remuneración y esto no se ha visto tras años de que Estados Unidos lleva en la minería a nuestro país o tras años de que mineras canadienses llevan en México. Lo único que han dejado, pues ha sido una huella en el medio ambiente irreparable porque en el tema de recursos los gobiernos les permitieron tener sus concesiones con el mínimo de ganancia para el país y los resultados para el medio ambiente han sido desastrosos. Vamos a escuchar un poco de información al respecto del litio. ...antidepresivos. Es un insumo básico de la industria nuclear y sobre todo se ha vuelto primordial en la producción de baterías de celular, computadoras, autos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. En 2014 y 2018 los precios del litio se dispararon 156% desde los 6,690 dólares la tonelada, subió hasta un máximo histórico de 17,000 dólares en 2018. Pues este es el tema del litio, señoras y señores, sin duda alguna un mineral importantísimo para la producción de autos eléctricos, para la producción de antidepresivos, como ya lo veíamos en este video, y un material peligroso de tener en nuestro país, puesto que toda la gente quiere ponerle sus manos encima. Gobiernos como el de Estados Unidos, gobiernos como el chino, están muy interesados en este mineral. Por lo tanto, vamos a poner una explicación del doctor Jalife, una persona que le sabe este tema y que en años y que en sabiduría, sobre todo en sabiduría, me lleva años luz de ventaja. Ojalá que algún día pueda tener la mitad del conocimiento que tiene el doctor Jalife, pero vamos a escuchar lo que dice al respecto del litio y por qué considera él que es peligroso para nuestro país que tengamos tanto litio. Si nos agarró la pandemia, a una conferencia del Partido del Trabajo de México, pidió expresamente charlar conmigo, porque no habían visto en Bolivia la dimensión de lo que yo llamé el litio golpe, la dimensión del golpe de Estado, que se debió precisamente porque Evo había coqueteado con los chinos, y luego se había atrevido a hacer una fábrica de autos eléctricos en Cochabamba. Yo conozco muy bien Bolivia, he ido muchas veces, incluso tengo un libro conjunto con el mismo Evo Morales, no recuerdo sobre qué, pero ahí tenemos un libro, los dos en común, obviamente, arriba yo como invitado, etc. Entonces el litio no es cualquier cosa, estamos hablando que ahí se viene el choque de dos gigantes que son China y Estados Unidos, un mes antes del golpe de Estado en... Pues ahí está el tema, China y Estados Unidos están tratando de tener este producto, y por lo tanto pondría a México entre la espada y la pared. Vamos a ver al final de cuentas en qué termina todo esto, por lo pronto celebramos que el litio será ahora de todos los mexicanos, y que nadie más lo va a poder extraer. Por cierto, hay un... ¿Qué se le puede decir? Un artículo de parte del país que dice que el litio en México es entre los intereses privados y el discurso político. Señalan pues que en Sonora existe el mayor yacimiento mundial del litio en roca, un mineral que algunos consideran como el nuevo petróleo, pero ¿qué futuro tiene en un país que apuesta tanto por el viejo petróleo? Siguen atacando al presidente López Obrador por el tema del petróleo, pero lo que no saben, o más bien lo que no quieren destacar, es que México va a ser el único productor del litio en el mundo, o sea, el único estado-nación junto con Bolivia produciendo litio en el mundo, y entonces vamos a ver qué es lo que hacen las otras potencias que no tienen este mineral. Se va a poner interesante la geopolítica sin duda alguna, y en algo tendrá que ceder Estados Unidos y los distintos gobiernos que quieran participar del litio de nuestro país, o a ver si no nos inventan alguna estúpida razón para invadir México. Pues amigos, llegamos al final de este video, quiero mandar saludos a Rosario Hernández, a Isabel León Iniesta, a Renata Rosales Magdaleno, quien dice, es verdad, hay personas que nos abandonarían si nuestra situación no les sirve. Saludos a Lili González, muy buena gente que aquí nos manda saludos muy seguido, gracias Lili, nos dice que mucho éxito, saludos también a María de la Paz, a Georgina Glez, y a Rosario Hernández, quien dice, gracias por la información, me gusta la forma en que compartes y a seguir adelante. Pues gracias a ustedes, amigas y amigos, llegamos al final de este video, recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México el marcha. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!